Música Ellos quieren como brincar Mira mi gente El café de pilón Ese es el café de pilón Tiene un olor más bueno Música Es castaño mi gente Cosa más buena que el castaño Miren Miren Esto es tan bello Miren Miren mi gente Ahí está el café de pilón Usted se echa una o dos cucharas así Y rinde más que un sobre No tanto que rinde Una cuchara de esa Es que como que Como que es más bueno Usted me dio a probar esto y eso sabe El café de verdad El café como de ahora Como que había agotado Pero de ese cuenta que el mejorcito era Ese es todo muy bien No pusiera más caro Ese café no sabe nada Usted no sabe lo que es Que no se sabe que es lo que le están echando ese café Usted no sabe como que lo preparan Ahí le echan a ellos Ellos le echan a ellos Claro Ahí le echan a ellos todo eso Deje de verlo a eso Ese es el café de pilón Tiene un olor más bueno Juro ¿Ya usted lo preparó? ¿Lo va a preparar ahora? Ahora vamos a prepararlo en la greca A mí me gustaba el fogoncito A mí me gustaba el café de pilón A mí me gustaba el café de pilón ¿Ese no sabe que es lo que le están diciendo? Sí Todo molino No, no, pero yo apruebo un café A veces que yo digo que ¿Pero por ahí? Yo que voy un día por ahí Por ahí por la Y pido café Digo, pero están en mil pesos Dicen, no, se apure Yo le voy a dar un vaso Me dio un vaso de café Agua Andaba yo con un sobrillo Digo, mira Pero Las jurrapas que no botas Es mejor Ella dice que tiene Hace falta Limón a suya Ay, ay, ay Pero Ella tiene La hija ya loca Que quiere venir para acá Que se la traiga ¿Usted va a ir 25? Señora, vamos a hacer café Ella va a tener que traerla No Porque ella se encuentra bien aquí Ella le dijo Llevarme la ropa por ahí mismo ¿Le dijo? Uh, uh Y aquí había una comadre de ella Pero ella, ella Yo vio como le puse la habitación Ayer, antes de ayer Estaba la comadre aquí Muy fácil, hermano Y fueron pistas Y anduvo todo Dicen, buscándola Viendo el control, no? Sí La preparación del café Le dieron El mejor Preparador del café Natural La mejor la del café De campo Natural Ahí le echamos el café Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente Volvimos al campo A mirar Los sedidos Como están Los animales del campo Miren que belleza mi gente Lo bueno es que está en el campo Lo bueno es que está en el campo Tranquilo Miren que Miren que flor es más bonita Me quema Si ustedes saben como se llama Díganme Déjenme en los comentarios Miren que lindo Cómo anda la mata De cacao Esa es una 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 mata de cacao Cómo esta Mi campo lindo Heredés MenGente Mire eso es mata de cacao Todo eso es cacao Está siembrando de cacao Ellos quieren como brincar El diantre por esto sigue grande Y hay una manta de café por ahí No la encuentro el cacao chiquito Me llamo tranquilo Me voy aquí agriando los patos Agriando los patos Me llamo aquí Seguido Seguido No se aporta ¡Ey! Es castaño Cosa más buena que el castaño Miren Mira Esto es tan bello Mira Pues es tan nuevo Tan nuevo Tan nuevo Le falla Para la próxima Cuando esté maduro Miren Si les gustó el video Suscríbanse Esto es un videito coito Si les gustó Si les gustó el video Suscríbanse Y seguimos la ventura Desde el campo El campo lindo RD Miren Miren